Cada vez que vuelvo a Bariloche, ciudad donde crecí, se me entregan las llaves del mismo auto, aquel que siempre me saca una sonrisa, el que es, sin dudas, el más divertido que alguna vez haya manejado. Si todavía no vieron el título del video, o bueno, no vieron el auto en cuestión, pensarán que me muevo en algún exótico como un Porsche o un Hort Hatch como un Abarth o un Mini, pero la realidad es que mi auto favorito hasta el momento no es ni mi propio BMW, es un simple Fiat Palio del año 2000. Esta ni siquiera es la versión full del Palio, sino la versión más base, con un 1.3 de 72 caballos. En este auto es todo manual, no hay aire acondicionado ni dirección asistida, hasta el limpiaparabrisas trasero era un opcional que se pagaba parte. El tablero busca recordarte de te pongas el cinturón de seguridad, pero lo único que hace es recordarte de no pagaste por la versión más full que venía con tacómetro. Se ahorró plata hasta en el indicador de los guiños, no hay uno separado para el izquierdo o la derecha, hay uno único que se usa para balizas o cualquier indicador de giro. Tardé un montón de tiempo en admitir lo mucho que me gusta manejar este auto. Era cuanto menos curioso que me entretenga más manejar un auto de 72 caballos de fuerza que otros que lo quintuplican en potencia. No tenía sentido, no podía ser, yo era el que tenía que estar equivocado. Más es siempre mejor. Fue cuando estaba por abandonar toda esperanza, justo cuando estaba por aceptar que estaba completamente loco por pensar así, que llegó mi momento de eureka. Lo comprendí, descubrí por qué un auto tan malo puede ser tan bueno. El año pasado, al finalizar una carrera de kartings con amigos, me puse a pensar en lo incongruente que había sido pagar una pequeña fortuna para manejar minúsculos autitos con motores de cortadora de pasto, cuando cada uno de nosotros tenía su propio auto, con motores de verdad y cifras de potencia que no se pueden expresar con los dedos de una mano. Si los números eran lo importante, como creí hasta ese momento, entonces acelerar un auto tenía que ser infinitamente más divertido que acelerar un karting. Pero esto no podía ser verdad. Nuestras sonrisas al bajar de los karts testificaban lo contrario, y mientras que no conozco a nadie que haya pagado ni 100 pesos por pisar a fondo un Toyota Etios, el sonido de los motores de dos tiempos girando en la pista que acababa de dejar indicaba que la gente podía ser feliz con sus 4 caballos de fuerza. Yo soy de aquellos que creen que los números no son nada al momento de manejar, pero las sensaciones lo son todo. Comparto filosofía con la gente de Lotus o Caterham, que ven lo divertido de meterle el motor de un Corolla a un auto super liviano. Y en comparación a muchos autos modernos, este Palio es el rey de las sensaciones. Tendrá tan solo 72 caballos, pero con un peso de menos de 1000 kilos, relaciones super cortas, sin ABS, sin dirección asistida y con menos aislación acústica que una carpa, hacen que ir por un camino sinuoso a menos de 50 kilómetros por hora, se sienta como correr una etapa de rally mundial. El Palio 1.3 es un auto al que se le puede sacar el 100% sin poner en riesgo la vida propia o ajena. Un auto que te va a sacar una sonrisa incluso yendo hasta el supermercado. Claro, eso sería muy lindo si estamos hablando de un auto para track days o para manejar ocasionalmente, como es mi caso cada vez que vengo de visita. Pero el equipamiento de seguridad es inexistente y este auto tiene la misma resistencia estructural que un huevito kinder. No es un auto en el que me sienta seguro. Si a esto sumamos el inexistente equipamiento de confort, es decir, no hay levantavidrios eléctricos ni cierre centralizado, no hay dirección asistida ni aire acondicionado. El único lujo que tiene este auto es el pasacassette que uso para escuchar mi música. No hay ni espejo de cortesía en ninguno de los dos lados. Dije que a 50 kilómetros por hora sentías que estabas corriendo una etapa de rally mundial. Bueno, cuando vas a 90 el ruido es prácticamente insoportable. Y si hay viento cruzado o huella en la ruta, el auto se empieza a volver un poquito inestable. No me aventuré a pasar los 130 en ningún momento, así que no puedo hablar de qué pasa cuando vas más rápido todavía. Mecánicamente, sin embargo, este auto es infalible, requiriendo solo mantenimiento de rutina desde que se compró hace casi 20 años, incluso considerando que circuló exclusivamente por las complicadísimas calles barilochenses. Este auto en particular es el auto de mi abuela, quien lo compró 0 kilómetro en el año 2000, entregando su viejo 3CB para desguacen el plan canje. Desde ese entonces, este auto recorrió poco más de 90.000 kilómetros y tiene todos los servicios oficiales hechos. Si no es el Palio 1.3 mejor mantenido del país, pega en el palo. Tal vez sea este último factor el que me hace ver con tan buenos ojos este auto. Simplemente no pudo ser objetivo con un auto de forma una parte tan íntegra de mi vida. Uno de los autos con los que aprendí a manejar hace ya muchísimos años. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de suscribirte y ponerle me gusta para más contenido de mi canal. Hasta luego.